Bienvenidos todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver todo lo que ha traído el Tito Bandai en este mantenimiento ya tenemos el Zenkei del Freezer LF y también tenemos el Zenkei de Goku Kakarada además de bastantes cristales algunos eventillos y cosas bastante bastante interesantes lo vamos a ver todos en este vídeo quedaros un ratito antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante aparece aquí mencionado en todos los vídeos directos y tiene la insignia especial en los comentarios un saludo para los miembros de Ultra Instinto Dominado un saludo partido Nacho Torres, Manu 2, Fabrico, Daseno, Eselchein 09, Lucho Manzanar, Luzi, Temaster 011, Rando, Emanuel Catán, Martov, Martín Piña, Isabel Carri, Bantous André, Aportito, Miraeso, Bruno Doca, Engin Dragosín, Lauro Rodríguez, Emilio Jiménez, Radarsec, Michel Pérez, Super Bellito, Iván López, Edu 21, Miguel Vargas, Kevin Curalla Castillo, Maxi B, Brian Jaqueixin, Carlos Molina, Franco, Nicolás Andradellago, Emiliex, Alex Niga, Benjamin Terron, Ángel David y José Vicente Choque pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros únicos de FUSIONES un saludo a Patrick Torrimón Núñez, Joel Ulloa, Género Chan, Miguel González, Curceta Sin Facha, Super Up, Daniel Sánchez y Joker Ceddukes pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido y ahora sí vamos con vamos con lo primero las news ya os digo ha sido un mantenimiento bueno en total en total nos han dado 2.300 cristales vale entre todos los eventos ahora os diré dónde podéis sacar los cristales y bueno vamos con lo primero lo primero como ya dije ayer en directo lo más probable es que volviera algún algún legend ultimate donde se incluyera ese freezer al freezer que ahora tiene Zenkai así ha sido ha salido el legend ultimate me lo esperaba me imaginaba que el chicle iba a estar y el campero también así que bueno aquí tenéis al freezer tenéis al campero tenéis también a el chicle y y Broly en total hay 44 lf la verdad que es uno de los peores legend ultimate que he visto hasta la fecha si alguien me pregunta black merece la pena tirar mi respuesta sería no no tires porque porque aunque te falte una copia del freezer te recomiendo que a este banner no tires porque porque la semana que viene se viene el nuevo step se viene el nuevo lf y sospecho que en ese banner nuevo por step creo que el freezer va a estar de relleno así que te aconsejo que no tires o bueno como se van 12 días te aconsejo que al menos te esperes te esperes a la semana que viene veas el step vea si está de relleno y así pues te ahorras de tirar este banner que sinceramente me parece un banner bastante malo realmente si bueno si te toca un lf vale solo hay cuatro lf y todos los demás personajes son me menos la androide 21 verde quizá goku black cel transformable que si los traen full rojas pues como en mi caso me y todos los demás son me son personajes que tienen senkai o muy antiguo y los que tienen senkai son personajes que la la mayoría de jugadores que llevamos mucho tiempo los tenemos full rojas en conclusión es un mal banner yo no tiraría vamos ni una multi la verdad pero bueno cada uno con sus cristales que haga lo que quiera yo ese es mi consejo pasamos al siguiente que bueno básicamente viene siendo que él han hecho senkai al freezer leyes límite sí que me ha faltado que hubieran puesto un evento para poder conseguir una copia de este freezer no lo han hecho pero eso no quiere decir que la semana que viene no lo hagan ya que la semana que viene técnicamente el día 14 se supone que tendremos el video en staff y el día 15 tendremos el nuevo step tendremos un nuevo cooperativo nuevo evento puede ser que en el video en staff pues anuncien que se viene su evento de freezer y lo pongan el miércoles todavía hay esperanza porque hasta ahora siempre nos han regalado una copia así que yo creo que la semana que viene podrían regalarnos una copia sí que han añadido que en su banner ahora podemos tirar daily antes no se podía ahora sí y eso es bueno porque así pues le hacéis el senkai más rápido no eso está bien y bueno básicamente nos dice que esto no nos lo dijeron en el gotem ahora sí lo han puesto aquí como información que el día 22 que se reinicia el senkai ultra pectin rush otra vez porque ya se añadirán al freezer y así podremos comprarle su wikin y z power así que mi consejo para los que no lo tengáis ahora si esta estrella si lo vais a usar tirarle la daily vale y entonces así pues lo haréis más rápido ya que cuando venga pues serán dos niveles más en resumen que lo juntarás antes no si no lo vas a usar puedes ahorrarte tirar la daily y comprarle el senkai ultra pectin rush y ya está personaje support para fuerzas de freezer y linea es un personaje bastante poderoso por lo que he visto es muy bueno realmente la añadió que bueno que cuando cambia de personaje 30% más de damage y que recovery para para un fuerza de freezer cuando entra se cura la vida está bien quita quita los buff muy en resumen blast damage la han añadido y un 20% cuando entra obviamente le han subido las stats obviamente le dedicaremos un vídeo a este personaje analizándolo bien a ver qué tal está hoy en directo os invito a que os paséis porque vamos a buscar a este freezer a 7 estrella a ver si no lo podemos encontrar podemos pelear con él y podemos dar una mejor valoración de qué tal está pero que ya os digo yo que es un personaje que está cheto está bastante bien entonces bueno pasamos a los siguientes y se viene el senkai awakening de este goku kakaro que yo ya lo tengo senkai 7 bien por parte de bandai sacarle el senkai de este señor la verdad que no tienes que gastarte demasiada energía para hacerle su senkai no es demasiado creo que tienes que gastarte más energía en comprarla bueno en conseguir la super soul vale que en conseguir su awakening zeta power en su evento se pueden rascar cristales se puede comprar este mensaje de pvp este equipamiento podéis farmearle conseguirlo en zeta que no está mal y bueno pues estos son los ítems que se pueden conseguir dos títulos nuevos que serían estos dos y este señor que lo tengo ya hace en k7 os invito a que os paséis por directo porque jugaré con él pues para que veáis que tal está el personaje es un personaje que como ya dijimos estaría interesante hacerte un equipo de saiyan full que todos sean gokus ya que así aprovecha su zeta ability que bueno es un bench de hp vida máxima a todos los gokus a todos los gokus tiene una senkai ability nerfeada eso no me ha gustado que es un 25 25 y 20 y 20 por ciento sí que es free to play lo entiendo pero bueno me gustaría que aunque fueran free to play tuvieran el mismo buff que uno normal pero bueno se agradece igualmente es gratis y el personaje está divertido y se puede usar sí que me toca que este personaje dice que que aplica aplica los siguientes efectos cuando cambiamos de personaje a un personaje que sea de son family le da un 10% más de crítico por 15 con y a un super warrior me resulta curioso porque un personaje de super warrior le da un 35% más de blast damage infligido y a un personaje que sea del episodio de saiyan saga zeta le da un 35% de stray damage es decir este señor sí que se podría llevar en un equipo de los super warrior sería interesante sería un support para super warrior porque bueno ese 10% de crítico a la son family interesante también porque le va a dar siempre ese buff de crítico a todos los gokus que llevemos lo suyo sería haceros el equipo básicamente básicamente el equipo que me he hecho yo que es un equipo de saiyan pero añadiendo a los gokus es decir cada vez que cambiamos estamos con este gokus cada vez que cambiamos le vamos a dar ese 10% pues al campero al ultra instinto o a los super saiyan 3 el number one es el único que no recibe buff ni recibe z ability como ya os digo la haré su showcase lo probaré en pvp os traeré partidas jugando con él y os daré una buena valoración de que tal está este señor el evento de la de battle gauntlet en inglés es una shit lo sé pero bueno es lo que hay pero si fachero bueno y este evento que bueno prácticamente nos ha ido el de jiren y ahora han metido este de bardo sacada está muy bien 700 cristales es un evento fácil no es difícil pasárselo personaje que tiene un bono ese freezer lf y bueno aquí tenéis algunos que tienen más un bono también el chillet vegeta explorador guiño y apule vale ahí los tenéis y son 700 cristales que podemos obtener no está mal no está mal está bien hay gente que dice que va a ser semanalmente cada semana lo van a meter yo creo que cada semana no van a meter un evento simplemente que creo que cuando se vaya este evento al poco de irse meterá en otro y así y son 700 cristales está bien pasamos a los siguientes que básicamente este evento ya lo teníamos pero podíamos conseguir el equipamiento del ultra instinto pues ahora podemos conseguir el equipamiento de bardo este equipamiento está muy guapo condiciones para un personaje que sea de anime original saga esa es la condición se le puede poner al freezer lf se le puede poner al super cayoke en goku bastante interesante vale se le puede poner a poco juan también y te da especial muda más crítico y estará y ataca hasta un 25% y blast ataca hasta un 35% muy interesante y hago aquí un inciso y es que creo que puede ser o todo apunta que el próximo leyes limited es un barro ojo que ya haré vídeos para los que para los que hayáis llegado a esta parte sospecho que es un bardo porque todo está relacionado con bardos pero bueno seguimos con los siguientes si son números 65 si son normal creo que la próxima si son será una de que aparezca un ultra nuevo y lo podamos forme a tenemos este nuevo equipamiento muy buen equipamiento buenísimo crema para rival universo de puro blast attack 12% 18% y 15% de blast equipamiento muy bueno merece la pena bueno si son normal de mi cristales tenemos misiones de los 50 millones y aquí también sacada por parte del tito bandai porque han agregado al androide 18 y hace el rojo vale han agregado los dos otra vez muy bien por parte de banda y porque en vez de agregar uno han agregado dos casi casi cada vez que se reinicia nos meten uno o sea la semana que bueno la semana que viene no la siguiente que se reinicen nos meterán a freezer como ya lo he dicho y supongo que al mes siguiente meterán otros dos no van a intentar intentarnos al final los meterán todos en la tienda no así que la 18 ya es free y el cel también es free así que está muy bien y nuevo equipamiento para un personaje de god key y universo survival saga vale también está bastante bien este equipamiento sinceramente las atacas un 12 por ciento las de fe bench de hp 8 por ciento y estrés de cena hasta un 10 por ciento está bien no lo han hecho agua y que ni a ningún equipamiento me parece bien sinceramente porque no vamos a estar siempre cada vez que venga un equipamiento súper chetado de awakening calma está bien me parece bien que añaden un equipamiento exclusivo que sólo se consiga que sólo se consiga ahí vale entonces en cuanto a eventos podemos conseguir 500 cristales del pase de batalla se reinicia hoy vale hay gente que se le reiniciará mañana pero es esta semana donde conseguimos esos 500 cristales del del pase de batalla vale 700 cristales por parte de los de bardos 200 cristales por las misiones estas de los 150 millones de usuarios 150 cristales de la aventura 300 cristales del pvp y también por pasarte el evento del goku kakarot son 470 cristales hacen un total de 2.300 y no he contado un evento oculto que hay que viene siendo este que son 500 cristales pero este evento este evento empieza la semana que viene el día 3 está así que este evento aunque lo han metido en este mantenimiento como no está activo no lo he contado vale que éste ya pues lo contaré a partir la semana que viene pues los cristales que nos den pues lo contaremos como ya os digo el vídeo en esta fe es muy probable que sea el día 12 o sea uy perdón el día 12 el día 14 que sea el vídeo en esta el día 15 pues ya el este nuevo evento nuevo etcétera y puede ser que el viernes sábado o domingo alguno de esos tres días puede ser que anuncien en las news que se viene el vídeo en esta incluso puede ser que en twitter nos den alguna pista de próximos leyes límites como yo os digo es muy importante que activar la campanita o suscribir al canal obviamente y le dejen un like ya os digo cualquier noticia que haya del leyes siempre estaréis informados en este canal así que stones para las suscripciones así que lo dicho espero que haya gustado el vídeo si es simple bueno pues darle un like suscribiros al canal si no lo estáis activa la campanita para estar atento a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball leyes hasta luego